No me da, esa nena que me tomamos por voto Esa nena que no sucede que me da Esa nena que me loco Esa nena que me da, esa nena que me da Esa nena que me da, esa nena que me da Esa nena que me da, esa nena que me tomamos por voto Esa nena que me da, esa nena que me da Esa nena que me tiene, esa nena que me da Esa nena que me da, esa nena que me tomamos por voto Esa nena que me da, esa nena que me da ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da vestir! Por eso, nena, no me dejes solucionar Pero se me va mejor De la y se va mejor Repita bailar y me da Me da Me da Me da Me da Me da Esa nena Esa nena Esa nena